Cumbia bríngale pa arriba galile pa acá bríngale pa arriba gríngale pa allá bríngale pa arriba un paso para adelante y otro para atrás un paso para adelante y otro para atrás Cumbia La cumbia del sapito la vamos a bailar y la cumbia del sapito la vamos a gozar Y un sapito, otro sapito Un sapito otro no más Brincale, que brincale, que brincale pa'cá Brincale pa' arriba, brincale pa' allá, brincale pa' arriba, brincale pa' allá Y un paso pa' delante, otro pa' atrás, un paso pa' delante, otro pa' atrás Un paso pa' delante y otro pa' atrás, y un paso pa' delante y otro pa' atrás ¡Sueve! ¡Hala! ¡Échale, compadito! ¡Pero! ¡Gobia, gobia, gobia! ¡Gobia, gobia, gobia! ¡Gobia, gobia, gobia, gobia! ¡Bien, eso! Y un sapito y otro sapito, y un sapito y otro no más Y un sapito y otro sapito, y un sapito y otro no más Échale pa' arriba, échale pa' allá, échale pa' arriba, échale pa' acá Échale pa' arriba, échale pa' allá, échale pa' arriba, échale pa' acá Paso pa' delante y otro pa' atrás, un paso pa' delante y otro pa' atrás Paso pa' delante y otro pa' atrás, paso pa' delante y otro pa' atrás Y otro sapito, y otro sapito, y otro mamá Y un sapito, y otro sapito, y otro mamá ¡Gumbia! Suavecito ¡Alfredo Sánchez al pulpo! ¡Mensur Cancela! Gracias papá